Ya, 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 juega bien, juega, atrás de mi pinche Se muere, se muere Vete, stop, vete, vete No puede ir, vete Ya, ya, ya No, yo lo habia matado a Luz, al que pasa ¿Por qué manda GG? Cancela Manda GG ya Ya hablas, estamos ganando Ahí habiamos aguantado bien, entonces ¿por qué han mandado GG? Claro A ver Ya no, pe, ya no, ya. ¿Masi? Oye, hemos piqueado hasta el culo, wey. Sí, hemos piqueado hasta el culo, hemos piqueado hasta el culo. Recién se han dado cuenta, ¿no? Hemos piqueado hasta re culo, wey. Oye, no fui pique a Tinker. Vamos a jugar. Era para ganar el Puck, no sé, Puck o 3. No, no. Oye, escucha, está bien lo que ha hecho al niño. No, está normal el Tinker, ¿por qué mierda se cae malo, wey? ¿A qué hemos piqueado Tinker con Archimedes y no va? No va, no va. Tinker, Archimedes, no va. Tinker, Archimedes, se han peleado por el fan, wey. O sea, era ganar el Puck. El Puck siempre era fase. Primera fase jugábamos con Puck. O sea, los héroes que estaban mal eran el Magnus y el Alke, nada más. Si cambiábamos esos dos, salía algo mejor. Min 10 se han juntado y no había quien defiende, no había un core que defiende. Puta, para matar al Puck, teníamos que pisar, wey. Y eso es todo nuestro team, wey. A ver si le sacaron. Crea, crea, crea. Si es que hay Puck y Archimedes hay que ganar los dos, Puck y Archimedes, ambos. Si es que se ganea alguno de los dos normal. No, no se preocupen de picar porque... Nos escuchan, nos escuchan Gericho. Jajaja. Ah, que daño. Jajaja. Me haces raro, me haces raro. Jajaja. Gericho está desviando a la gente acá, bricho. Bien más clave, bien más clave. ¿Cuál es la clave? Está desviando. Ahí está, ahí está en el Discord, ahí en el Discord. Yo le he entrado, Gericho. Oye, Proso, ¿qué vas a sacar? Yo puedo sacar tus caras. Piquéalo, 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 piquéalo. Piquéalo, piquéalo. Yo le he entrado, Gericho. Ya lo banearon. Oye, no ha entrado, weón, Andino. Se banearon, ¿no? ¿A qué han invitado? Jajaja. ¿Quién ha entrado? No hay quinto. No hay quinto. Oye, pero adentra, peee. Oye, somos cuatro. Puta, no hay. Fue la posinita con la sart, te dije. Jajaja. ¿Quién ha entrado? Tu presencia. Nunca ha entrado, Andino. Que vaya, mierda. Oye, saca un héroe para que haces espacio, mierda. Estás piqueando basura. Desde la otra vez que me estabas... Oye, hemos quedado... Hemos dicho desde un principio que los piques malos eran el arco y el malo. ¿Para qué sigues hablando lo mismo, weón? Ahí está, en el Discord, weón. Y tú me estabas diciendo eso, weón. Que saque mi cerebro de confort como si estuviera la pica. Por eso, por eso. Gracias, Mario. Estás con tu mes, creo, eh. Es que aquí la huevada es que los que tienen menos pool son tú y Andino. Entonces, yo puedo armar cualquier huevada, pues, con un héroe piola. A eso me refiero. O profesor, ponte tu micrófono del Discord bien. Confira bien. No entra. Si te escucha al fondo. ¿Cómo no va a entrar? No entra, Pelicho. Mira, mira. Ahí he puesto el Discord. En el de acá. En el Discord donde estamos hablando. Del grupo, por eso. Es el nombre de la partida. No a su madre causa. Ahí está. Pero tengo que pasar así. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí va, acá, va, acá. Había héroes, pero la plata ha pasado. Por eso, Pes. Como tú tienes poco pool. O sea, lo que tú juegues bien es suficiente. Igual Andino, ¿no? Lo que juegue bien es suficiente. Ya Gerich y yo podemos piquear más huevadas. Porque estamos en nuestro rol, pues. Podemos jugar más cosas. No necesito que piques huevadas. Necesito que piques algo que sirva. Ay, conchoso Mario. Se acabó de vestir nada más. Ya, ya, ya. Juega bien, juega. Te vas a hacer ni pincho. A ver que no me está sumando. Faltan más. Faltan más. A lo voy a invitar ya. Andino está ahí ya. Faltan más. ¿Qué notas? ¿Qué juegas tú, ah? No sé qué juegas. ¿Juegas Tinker y qué más? Pango. ¿Qué más? Eh, eh. En medio. De medio. Sí. Pango. Tinker. Body Spirit. Mmm. Pero solo. Pug. Lo que juegas bien que. Lina. Así bien, bien. Gozo así. Por eso. Por eso. Por eso. Bien bien. Lina. Pango. Tinker. Pug. 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 un montón o va a ser más? Depende de ustedes. Depende de... Creo que le bajamos el 50%. Ese mazaco viene abusivo. ¿Qué es eso de papi? ¿Cuándo te están pagando? O sea, necesito ahorrar, primo. Ah, para los viajes, lo viene conmigo. Está fuerte, güey. Porro, si sale área, te presiente, güey. Sale en las tías. Que la plata no se puede botar en un reto, pero... Ya. No, yo estoy con... Yo estoy con normal acá, porque van para cobrar si es gozo, güey. A van no le puedes ver plata, así que es normal. Oye, ¿qué causa ahorita que nos paguen? Oye, ya, este... ¿Esto de aquí nos van a pagar ahorita o cómo va a ser? Yo sí pago ahorita. Yo sí pago ahorita, como la voy a pasar. Ya, ya. Ya, pues sí, para no... Para que no se junte, pues, quizás... Pero este más, pues. Es este más. Igual, igual. Porque capaz puede parchar también. Claro, claro. Más de dos, más de dos nos suman. Más de dos nos suman. Ya, ya. Pero vayan entrando, pues, ¿no? Y que van, que te den a ti, ya... Después dan... Ya. ¿Ya? ¿Qué falta? ¿Qué falta de nosotros? Falta... Todo. Sí, todo falta. Lo mismo, es lo mismo todo. Me han jalao para ese equipo, pues. ¿Qué hago? Yo normal juego para cualquiera. Para la firma, prefiero estar acá. ¿Entra el toque? Oye, concha de tu madre. Anda, media. Déjale va. Quedale a... Cargarrea. Matura. Ya viene abusivo, ¿no? Oye, mandate al toque. No vamos a ir al streamer. Así nos vamos, cuare. ¡Ja, ja! Ah, para que pantallé. Ya, normal. No hay problema. Ah, es que pantallé en 2021, papi. Yo no voy a decir quién pantallé, mando, mamá. Ya está todo. ¿O qué es Gerichelle? Oh, yo creo que a la firme... Oye, ¿quién juega más core? ¿Gerichelle o Stoke? No, Stoke, Stoke. Stoke, Stoke, más core. Stoke. Ya, ya, mando, mando. Entonces, hay que piquear algo de Erle, nomás, pues. ¡Manda, mando! Ya, ya, ya. Algo, algo, algo. Algo de Erle, nomás, papi. Si hay Poulina y lo pique, ¿ya? Ya, listo, listo, listo. ¡Suba, mira, suba, suba, mira, suba, 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 suba.